Hola Ticuentásticos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y a un vídeo de favoritos Este va a ser el vídeo de favoritos del mes de enero Este mes de enero me ha costado sinceramente buscar cosas favoritas porque el año ha empezado de pena entre el puñetero COVID que no nos lo quitamos del medio entre la Filomena, la Ingracia, la Justina bueno, no sé, todas las señoras estas que les ha dado por venir así de repente más los terremotos, en fin, un caos absoluto es lo que estamos viviendo y la verdad es que es difícil encontrar y decir, bueno, esto ha sido mi favorito pero bueno, aún así hay que poner toda nuestra atención y nuestra visión en las cosas bonitas porque si no, lo llevamos muy mal Os voy a empezar hablando de algo que he descubierto que yo para mí esto es un adelanto porque yo ya sabéis que no es lo mío, las cosas de la tecnología ya sabéis que me persiguen pero no me alcanzan y bueno, pues esta vez como me lo han explicado muy bien pues lo he entendido fenomenal y he podido hacerme con ello y os transmito la idea Telva ha creado Telva Shopper que es una web de compras vale, es una web en la que nos metemos primero nos tenemos que hacer nuestro perfil nos inscribimos allí y a partir de ahí ya tenemos a nuestra disposición para comprar más de 700 tiendas pues como Verska, Toast, El Corte Inglés, Adidas bueno, hay más de 700 tiendas en las que compramos todos y más ahora que es el momento de comprar online para estar quietecitas en casa ¿y qué ocurre? bueno, pues que al comprar ganamos dinero ¿cómo es eso? bueno, pues que cada vez que compras a través de esa página estás obteniendo un porcentaje de lo que tú compras por ejemplo, algo que cuesta 20 euros pues puede ser que si tiene un cashback del 5% pues un euro ya va para tu chita todo se te va metiendo en una chita y cuando ya reúnas 10 euros se te ingresa en la cuenta es decir, que ganas a la vez que compras pero no solamente es eso porque hay muchas páginas de estas de cashback pero esta lo que tiene de particular es que no solamente esta es la manera de ganar sino que también es recomendando productos tú recomiendas un producto y tanto la persona que compra a través de tu recomendación como tú mismo os lleváis también un porcentaje es decir que ganas comprando y recomendando bueno, yo creo que es muy interesante y os dejo por aquí la web para que lo veáis y os hagáis vuestro perfil y veréis, yo ya me he hecho el mío fijaros si es fácil si lo he hecho yo, lo podéis hacer todas porque ya sabéis que a mí esto me cuesta pero nada, no me ha costado nada lo he visto súper sencillo lo he entendido a la primera y oye, que ya estoy ganando dinerito con mis compras y bueno, ahí podéis ver los productos que yo recomiendo si hay algún producto en este vídeo que esté ahí para que os lo pueda recomendar os lo dejaré en mi perfil de Telvashoper ahí en la cajita de información os dejo todo bueno, y dicho esto que era una cosa que os la tenía que decir así al principio porque si no luego se me olvida todas las cosas dicho esto ya os voy a enseñar cositas que hay en nuestra vida nuestra vida campestre como os digo es una vida pues tranquila estamos prácticamente autoconfinados hemos salido en este mes dos ocasiones contadas somos privilegiados tenemos un paseo al aire libre que puede salir sin mascarilla porque no te cruzas con absolutamente nadie tenemos un montón de terreno tenemos el lujo de lo que es vivir en la naturaleza que en estos tiempos es un verdadero tesoro en medio de todas estas borrascas Filomena, Justina, Ingracia que yo creo que me estoy inventando algún nombre porque Ingracia no me suena pero no sé por qué lo digo pero creo que era Justina y la otra no me acuerdo cómo se llama Filomena sí y la del medio no sé yo creo que era Ingracia o Sagraria o Sagrario o algo así pero bueno, da igual el caso es que en el medio de todas estas mujeres que han venido a fastidiarnos la existencia se nos regalaron por lo menos aquí en Valencia tres días primaverales pero con una temperatura de 27 grados unos atardeceres de infarto y claro vas a pasear a tu perro y te encuentras eso y te quedas extasiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y no solo eso sino que están ya floreciendo los almendros esto ya es un lujo para los sentidos nosotros tenemos un almendro muy grande aquí al final de nuestro terrenito y todos los días vamos a ver cómo está ayer hizo Luis una foto y así veía como que estaba a punto de salir estaba el fruto a punto de abrirse para salir esa flor bueno todo eso nos está maravillando y otra cosa que hemos hecho en este mes cuando ha habido la luna llena tan bonita ya llevamos haciéndolo un par de lunas llenas es que hay que enseñarle el culo a la luna yo me lo dijo una seguidora y desde entonces lo hacemos ¿por qué? porque da buena suerte y hay que hacer todo lo que nos dé buena suerte ¿qué nos cuesta? además nosotros que estamos aquí como me dice Concha oye vosotros lo tenéis muy fácil pero ellos que viven ahí en un ático salen en su ático y bueno si hay un vecino que esté al loro porque igual le puede ver el culo a Concha y a Antonio porque Antonio también lo ha hecho así que bueno pues nada que todos le enseñamos el culo hasta Lucas porque mira mira que gracioso yo lo quería grabar pero Luis me dijo ¿cómo vas a grabar esto? chiquilla yo pues nada la censura no me dejó tenemos la luna detrás y ¿qué hay que hacer? te bajas los pantalones y le enseñas el culo a la luna y pides un deseo entonces estábamos Luis y yo tal que así y el Lucas se puso aquí en medio de nosotros y digo es que él también se lo quiere enseñar así que Luis le subió para arriba le pusimos las paticas así para arriba y le enseñó el culo a la luna y luego vino Jaime y le digo Jaime te toca salir a enseñarle el culo a la luna y al chiquillo que lo obligué y que salió y que también se lo enseñó así que toda la familia se lo enseñamos vamos a ser afortunados y hablando de Jaime pues tengo que enseñar una cosa de madre caldosa es Ahí lo tenéis El título de mi chiquillo Que ha acabado la carrera Esto sí que es de ser madre caldosa Pero es que oye, qué orgullo Cuando tu hijo ha acabado una carrera Y me dice, mami, tengo que ir a la universidad A recoger el título, le digo, tráelo para acá Que se lo voy a enseñar yo a las 50 chicas Porque te quieren mucho, te aprecian mucho Te han captado Porque yo creo que a través de la pantalla Se capta la esencia de las personas Su nobleza, su carisma Yo creo que a través de la pantalla se capta todo Y él es así, ha sido transparente Ha sido natural, ha sido buena persona Y vosotros lo habéis captado Así que este es el título de mi hijo Que lo quería compartir Porque yo sé que lo apreciáis mucho Y bueno, pues ya tenemos un graduado En administración y dirección de empresas Por la Universidad de Valencia A la toma ya Seguimos con recomendaciones de Jaime y también de Luis Jaime os recomienda las galletas campurrianas Las mini Estas dice que están más buenas que las grandes Y el tío, mira, las tiene aquí puestas Aquí, en este tarro Tiene sus campurrianas mini Son así Huele Huele que alimentan Estos olores te transportan a la infancia Bueno, os acordáis de cómo son Son estas chiquitillas así Nosotros hemos comprado en Alcampo Y valen un euro 0,98 No llegan ni a un euro Por cierto, en Alcampo tienen ahora No sé si también va a ser en febrero Pero en enero han tenido todo un pasillo entero de productos de alimentación a un euro Y eso es interesante Y por parte de Luis Os recomienda esto Que es Alegreto Alba Que es un vino semidulce Como sus recomendaciones os gustan mucho La que os hice anteriormente de Finca La Malcriada Creo que se llama así Os gustó mucho Que es de Mercadona Y este es Me dice que no es tan dulce Es un semidulce Pero os lo recomienda muchísimo Porque también le ha encantado A los que no os guste tan 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 dulzón Es un puntito menos dulce Y también os lo recomienda Luis Bueno, y siguiendo con el tema de cositas de un euro De Alcampo Compramos también esto Que es una cinta Todo el mundo tenéis que tener en vuestra casa Una cinta O se llama también lazos de amor Pero viene de Suráfrica Y os voy a explicar por qué la tenéis que tener Y es porque está considerada una de las plantas Que mejor purifican el aire No nos cuesta nada tenerla Son súper baratas Esta concretamente un euro La plantita era más pequeña Pero Luis le puso más tierra Y la puso en esta maceta Además es que es una planta Que es muy resistente Muy económica Muy decorativa Y aparte como os digo Pues eso Purificadora del aire Y también absorbe las malas energías Así que la cinta esta Ha llegado a nuestra casa La hemos acogido con los brazos abiertos Ahora os paso a hablar de series De entretenimiento y todo esto Bueno En cuanto a la serie Siempre me gusta recomendaros Alguna serie de Netflix Y en esta ocasión traigo Una serie y una película Empiezo por la película Porque la acabamos de ver anoche mismo Y es la película de Bajo Cero La acaban de poner a finales Del último día de enero Creo que fue el día que se estrenó en Netflix Y es del actor Actorazo Javier Gutiérrez Es un actor Como la copa de un pino Este actor Yo creo que en primeros Hacía unos papeles como más De comedia O algo así Creo recordar Y ahora Ha demostrado que es un actor Que sirve para todo Sobre todo para películas así De suspense Tipo thriller y tal Le va muy bien ese papel Y esta película Es fuertecita Pero es buenísima Así que os recomiendo Muchísimo que la veáis Os va a encantar Y luego Como series Os recomiendo La serie de Le Pan Bueno Se pronuncia así Pero se lee Lupin Para que vosotros la encontréis En Netflix Os dejo aquí la carátula Para que la tengáis identificada Me ha gustado muchísimo Nos ha gustado a todos Los miembros de la familia Lo único que Es la primera temporada Y no termina Sino que El último capítulo Te quedas ahí Como esperando más Por tanto Tenemos que estar atentos A la segunda temporada Pero os la recomiendo Porque es una serie Muy chula Se hace muy amena de ver Es muy entretenida Y el actor Es buenísimo Es el mismo actor Que el de la película Intocable Que hizo un papel maravilloso Y en esta serie Está espectacular también Bueno Y siguiendo con Cosas de entretenimiento Hay una canción Que os quería Hablar de ella Seguro que la habéis oído Todo el mundo Durante todo el mes Porque está en todos Los TikToks En todos los Instagram En todos los Reels Y en todos los sitios Que es la de vida de Rico Esta canción No os puedo poner el trozo Porque ya sabéis Que no me deja YouTube Pero ya sabéis cuál es Y la verdad es que Me gustaba mucho Su ritmo Es una canción fresca Sencilla Pero sí que es verdad Que recapacitando en la letra Escuchándola bien Digo Qué mona es la letra Le digo a Luis Pero tú has oído cariño Qué letra más mona Si no alcanza Para el aire Te pongo abanico La 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 Es que me vengo arriba La canción es Buenísima 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 Y me encanta Me encanta Me encanta Pues eso Que no es una vida de Rico Pero se pasa bien rico No hace falta tener dinero Para pasártelo bien Porque bailar es gratis Abrazarte con los tuyos Es gratis Lo importante es Querer a una persona Estar a gusto con ella Y da igual Comerte un bocata Con él ahí en el suelo Que estar en un hotel De cinco estrellas ¿Por qué? Porque lo importante es el amor La buena energía Los buenos sentimientos Y lo que cada uno lleva dentro de su corazón Y ya está Así que hay que ser rico de corazón Entonces esa canción Escuchad la letra Que es muy mona Ahora os voy a hablar De otra cosa Que ha venido de la mano de Maxi Maxi sale muchas veces La nombro muchas veces En mi canal Y siempre la nombro en vídeos de favoritos Porque siempre nos trae cosas buenas Esta mujer Sabéis que Maxi Es mi suegra La madre de Luis Y bueno Sabe hacer todo Sabe coser Sabe escribir poemas Sabe pintar Lo mismo te cose Un bordado Que te coge Con la lana Y te hace un jersey Una alfombra Lo que sea Y yo le dije Que me gustaba un cojín Le enseñé este cojín Este cojín le enseñé yo Y mirad el cojín que me ha hecho Bueno Es que Si es una fotocopia No sale igual O sea Lo ha calcado Es que mirad 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 Con los ochos iguales Con todo el tipo de puntos Hasta los botones Y todo Mirad que cojín me ha hecho Maxi Es que es precioso Así que Maxi Muchísimas gracias Eres una crack Y bueno Van a morir de envidia Todos Si me estoy en cuenta Este caso Porque yo tengo A Maxi Para que me haga Todas estas cosas Que a mi me encantan Ya lo sabéis En cuestiones de belleza Os tengo que volver A recomendar Si o si o si Y no es ninguna colaboración Porque la colaboración Ya la hice en su día Y es este contorno De Natural Kirei Se ha agotado ya Tres veces En la página Tres veces Desde que empezaron Y Es que es brutal A todo el mundo Le está encantando Por su textura Por todas las propiedades Que tieneis Empresa española Cosmética natural Todo vegano Para indespresión Para bolsas Para ojeras Despigmentante Es un contorno Súper completo Y encima Ahora tenéis Hasta el día 10 de febrero Un código De descuento Del 25% Que es amor Si ponéis el código amor Pues os descuentan El 25% Es una ocasión Para que lo probéis Es fabuloso A mi me está encantando Yo estoy ahora Con el tratamiento Este de mercado Con anti manchas Me pongo ese tratamiento Y siempre en los ojos Por la mañana Y por la noche Hoy por la noche Por la noche Me pongo el contorno De natural Que es este Y cunde un montón Fijaros Todavía voy por aquí Y me flipa Me gusta mucho Es una recomendación Que os hace Una de 50 En el tema de ropa Y ya sabéis Que todo lo que me estoy comprando Son cosas de rebajas Que las estoy enseñando En los vídeos De rebajas Y que me queda uno Porque lo veáis Que son rebajas De extradivarios Ya las rebajas Segundas Terceras Las últimas Las últimas Ya no voy más Prometo Y ese vídeo Lo veréis en breve Pero os quería enseñar Porque estoy esperando Para haceros un vídeo De sí Pero es que Me falta por llegar La mitad del pedido Me han llegado unas cosas Y no me llega el resto Con toda la filomena Y todas las amigas De la filomena Pues no me llega Entonces ¿Qué pasa? Pues que Hay una cosa Que os quiero enseñar Sí o sí Porque es muy chulo Y está muy de actualidad Que son Las botas estas Que son altas Son hasta arriba Y aunque parecen así Muy bastornas Están muy de actualidad Y se ponen con falda Se ponen con pantalones Bueno Son comodísimas Y yo ya me las estoy poniendo mucho Aunque todavía no os las he enseñado Pero os voy a dejar El link Y mi código de descuento Y además En mi perfil De shopper De Telva Shopper También os lo voy a dejar Puesto que Estas también Lo podéis comprar A través de ahí O sea que tendríais Mi descuento Y aparte tendríais El cashback que os dé El comprar en sí A través de Telva Shopper En fin Yo os lo dejo todo explicadito En la cajita de información Porque si no Es un lío Pero las botas son Chulísimas Bueno yo ahora paso a leeros ya El cuento Con su moraleja Que siempre nos viene Divinamente Y más en los tiempos que corren Yo creo que esta es muy adecuada Se titula La lección de la mariposa Un día de primavera Un viajante Descansaba tranquilamente Al borde del camino Bajo un árbol Mirando la naturaleza Que le rodeaba Observó como la oruga De una crisálida de mariposa Intentaba abrirse paso A través de una pequeña abertura Aparecida en el capullo Estuvo largo rato Contemplando como la mariposa Iba esforzándose Hasta que de repente Pareció detenerse Tal vez la mariposa Pensó aquel hombre Había llegado al límite De sus fuerzas Y no conseguiría Y no conseguiría nada más Así que Decidió ayudar A la mariposa Coge unas tijeras De su mochila Ensanchó el orificio Del capullo La mariposa De esta forma Salió fácilmente Su cuerpo estaba blanquecino Era pequeño Y tenía las alas aplastadas El hombre preocupado Continuó observándola Esperando que en cualquier momento La mariposa Abriera sus alas Las estirara Y echara a volar Pero pasó el tiempo Y nada de esto ocurrió La mariposa nunca voló Y las pocas horas Que sobrevivió Las pasó arrastrando Lastimosamente Su cuerpo débil Y sus alas encogidas Hasta que finalmente murió Aquel caminante Cargado de buenas intenciones Con voluntad de ayudar Y evitar el sufrimiento A la mariposa No comprendió Que el esfuerzo De aquel insecto Para abrirse camino A través del capullo Era absolutamente vital Y necesario Pues esa era precisamente La manera que la naturaleza Había dispuesto Para que la circulación De su cuerpo Llegara a las alas Y estuviera lista Para volar Una vez hubiera salido Al exterior Bueno La moraleja es clarísima De hecho aquí nos lo explica Súper bien Y lo voy a leer Aunque luego os diré Lo que yo pienso Algunas veces Es justamente Tiempo y esfuerzo Lo que necesitamos Para evolucionar Y crecer en nuestra vida En realidad Si la naturaleza Nos permitiese Vivir sin obstáculos Quedaríamos muy limitados En nuestro inmenso potencial Nunca llegaríamos A desarrollar Nuestra verdadera plenitud Bueno ¿Qué os ha parecido? Creo que es muy clara La enseñanza Y además Muy verdad Esto Muchas veces Lo hemos visto En estos padres Que sobreprotegen Demasiado a sus hijos Ay que te vas a constipar Ponte esto Le ponen un montón de capas El niño al final Acaba sudando Y ahí vemos otros niños Que se crían Hasta descalzos Están por la calle jugando No les pasa nada Ni se cortan Ni cogen tantas enfermedades Como esos otros Que están sobreprotegidos ¿Qué quiere decir esto? Que a veces Esto es La moraleja de los niños Sería lo mismo Que lo de la mariposa Esto es Que las dificultades Que se nos plantean En la vida Los reveses Que tenemos Las enfermedades Los desengaños Todo eso Nos hace llegar a brillar Porque A la gente Que le van poniendo Todo A la alfombra Todo fácil Todo fácil Pasa por aquí Vale La gente que no admite Un no Por respuesta Todo es sí Todo se le va abriendo camino El día que se le diga Que no Por primera vez en su vida O el día que tenga El primer tropiezo Va a ser incapaz De superarlo Está preparado Para resurgir De los problemas Creo que esto Que estamos viviendo ahora Pasará Porque tiene que pasar Nos va a costar Pero va a pasar Y de esto Vamos a salir Todos reforzados Y me gustaría Mucho Mucho Porque nosotros somos así Las personas Es que cuando ya pasa una cosa Se te olvida Que no se nos olvidará nunca Esto que estamos pasando Y que cuando por fin Volvamos a poder abrazar A nuestros familiares Volvamos a poder reunirnos Volvamos a poder respirar El aire puro Y hacer una vida normal Como la que teníamos antes Que era maravillosa Y no lo sabíamos O no lo valorábamos Como tal Ese día Que no se nos olvide Y que cada vez que hagamos Una cosa Que antes era normal Cuando la hagamos Sea extraordinaria Para nosotros Y que El haber superado Todo esto Que hay gente Que la ha tocado más En la salud Otra gente En la economía Otra gente En separarse de sus familiares En muchas En muchas cosas Siempre nos está tocando Perder, perder, perder Perder a unos más Que a otros Desde luego Que toda esa gente El día que vuelva A disfrutar De lo que había antes Sepa valorarlo Y que seguro Que todo eso Que le ha hecho perder Perder, perder Le ha hecho desplegarse Como persona En toda su plenitud Y va a salir Una persona fortalecida Maravillosa Va a ser una persona Que va a disfrutar Doblemente De todo lo que en la vida Nos ofrezca Que ojalá Nos pueda ofrecer Todavía muchísimo Bueno pues Aquí termino Espero que os haya gustado Todo el vídeo Os recuerdo que tengo Un Instagram Que nunca lo digo Pero bueno Seguidme por mi Instagram Que es Mariluz Mariluz En mi caja de información Os dejaré todo lo que os he contado De Televasion Porque creo que es muy interesante Y nada Os espero por aquí Los lunes, los miércoles Y los viernes En mi canal No me faltéis a la cita Porque yo siempre Te estoy esperando Con mi entusiasmo De siempre Un beso Os quiero gratis Adiós Gracias.